La próxima semana se abrirá un nuevo equipamiento de ocio juvenil en Baracaldo. El Ayuntamiento acaba de finalizar los trabajos necesarios para aumentar el espacio ubicado en la Casa de Cultura de Cruces, convirtiéndolo en un topaleku más amplio, cómodo y accesible. Para ello se ha creado un grupo motor en el que han participado los propios usuarios de Gilcherry, educadores y técnicos municipales. Durante las últimas semanas se han trabajado de manera conjunta para acondicionar, decorar y llenar de actividades este nuevo local que se encuentra en la planta principal. Actualmente hemos llevado a cabo esta nueva reforma en la Casa de Cultura de Grucheta. Este es el nuevo espacio que os vamos a presentar y que a partir de la semana que viene estará ya disponible para los jóvenes de usuarios de Gilcherry, de 12 a 18 años, en nuestra plataforma juvenil de participación de Baracaldo. El nuevo centro, el nuevo espacio que tenemos es bastante más amplio del que disponíamos actualmente. Hemos llevado a cabo la reforma. Tenemos más de 100 metros cuadrados disponibles. Hemos llevado a cabo la reforma mediante un grupo motor, el cual ha llevado un conglomerado de asistentes como los usuarios de Gilcherry, las técnicas del ayuntamiento, las educadoras, los monitores. Todos ellos han llevado a cabo la reforma, el rediseño, el trabajo, la elaboración del nuevo espacio, los trabajos de decoración. Además, también han estado programando las distintas actividades que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas. Y es que los topalicus son espacios de encuentro para jóvenes de entre 12 y 18 años que ofrecen talleres, excursiones. Los jóvenes disponen de diferentes juegos y mobiliario acondicionado para ellos. Estos espacios se mantienen abiertos de 5 de la tarde a 8. Los topalicus, al final, son los espacios que tenemos disponibles. Un espacio de ocio alternativo, en el cual también hacemos talleres, distintas manualidades, llevamos a cabo una formación, valores, cosas que tenemos que poner a cabo en el día a día. Aprovechando esta nueva apertura, sí que queríamos invitaros a ella. Y nada más. El próximo martes os esperamos aquí, con todos ellos. Te llevaremos a cabo una pequeña fiesta de inauguración el martes. Entonces, previamente, vamos a tener un pequeño paseo del grupo motor para ver las instalaciones que han acondicionado. Van a traernos un making of de cómo han decorado, cómo han llevado a cabo los trabajos. Además, a los propios participantes les ha gustado mucho. Y luego tendremos una pequeña habitación y una merendola. Todo ello para llevar a cabo una pequeña fiesta dinamizadora para inaugurar el topalico. Ya en el año 2017 se inició un plan para mejorar los espacios municipales dirigidos a la juventud. Fruto de ese trabajo se creó el topalico del CIS y otro segundo espacio juvenil en Lurquizaga, que se sumaron al topalico de Gurucheta. Gracias a esta reorganización se decidió, además, reestructurar los locales de la Casa de Cultura Clara Campamor de San Vicente, ampliando, por un lado, el espacio del Chiquigune, dando respuesta, así, a la demanda de más de 300 familias. Y dentro de ese plan se ha renovado y ha ampliado ahora este topalico de cruces.